Son nueve las asignaturas que confirman los entrenamientos a partir del talento y la voluntariedad de los estudiantes con un programa que profundiza y amplía los contenidos de las diferentes materias. Cuando ya hacemos este entrenamiento intensivo, se fortifica el estudio, se dedica solo estos días al estudio de esa asignatura y se decide finalmente quiénes son los diez estudiantes ya antes tomado en cuenta el resultado provincial que van a ir al concurso nacional. En este caso van obligatoriamente por cada grado dos estudiantes, dos de diez, dos de once y dos de doce. El resto de los estudiantes que completarían el grupo de diez estudiantes son los mejores resultados en el grado en que estén. El entrenamiento que incluye varias etapas desde la base hasta el nivel nacional e internacional en algunas asignaturas constituye responsabilidad y satisfacción para los profesores de cada disciplina. En el entrenamiento se le dan determinados medios de aprender por sí solos, que ellos tienen que aprender por sí solos y ellos van logrando asimilar y obtener ese conocimiento por sí solos. Cuando llegan a la universidad ya tienen vencido eso. Uno se siente muy satisfecho cuando ve un grupo de alumnos que se motivan y a cualquier hora del día te están preguntando cosas. Es realmente una motivación tremenda para efectuar este trabajo. Y cuando uno logra, lo logran ellos, pero bueno, con la ayuda de uno, obtener alguna medalla en concursos nacionales, incluso he tenido aquí alumnos que han participado en eventos internacionales, eso le da una satisfacción muy grande al trabajo este que hacemos. Para sus protagonistas, los estudiantes de preuniversitario de la provincia, esta preparación llena sus motivaciones, contribuye a su formación integral ante la vida y su futura profesión. Puede ser que yo no gane el concurso o algo así, pero digo, yo aprendí y me siento bien porque sé algo. En el entrenamiento se adquiere una serie de habilidades que en el estudio universitario ya vamos a ir aplicando. Me ha ayudado a tomar muchas decisiones de mejor manera, a entender lo que sucede a mi alrededor y me ha enseñado también mucho a estudiar y a cómo prepararme mejor como estudiante. La matemática te ayuda para la vida grandemente, en todo tienes que aplicar la matemática, en la vida diaria, en todas las asignaturas, así que creo que es muy importante. El Centro Provincial de Entrenamiento de Conclusos Nacionales es una experiencia que tributa a la calidad de la educación con vistas a la universidad, la orientación profesional de los jóvenes en función de ser y formar parte de una sociedad de hombres de ciencia. Nailet Hernández Blanc, Notices Sur.